En conferencia de prensa, el entrenador de universitario de deportes, Gregorio Pérez reveló que el pasado de Diego Chávez no es importante, sino el presente. Por eso hizo el pedido para que el jugador sea contratado en tienda crema. Bueno, sí, sí, está entrenando, lógicamente que hablé con él. Bueno, tiene una nueva oportunidad. No me interesa a mí lo que pasó en el pasado. Hoy lo veo con un jugador con condiciones. Tiene su oportunidad, va a ser contratado por el club. Ya lo he pedido yo al director deportivo que le hagan el contrato. De igual manera, se refirió a Guarderas, quien presentó una lesión, e Iván Santillán, que no acabó la práctica de hoy. Nosotros estamos recuperando, sí, a algún futbolista sentido como Rafael Guarderas. Santillán está un poco cargado, no culminó el entrenamiento. Es producto del trabajo, de los viajes, de todas las exigencias que ha tenido este grupo. Nosotros llevamos 33 entrenamientos, sí, con una exigencia de partidos que nosotros los planificamos así. Más allá del esfuerzo, del viaje y todo, yo digo que los dos partidos en Argentina nos vinieron muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!